Hola amigos, te habla la pastora Vanessa Martínez. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ministerios Jehová Jiré, para que escuches una palabra que transforme tu vida, que impacte y te llene de esperanza, a propósito de este mundo difícil en el que vivimos. Entra a nuestro canal, escucha nuestras prédicas, dale me gusta, compártela con otros y ayúdanos a expandir el reino de Dios. Shalom para todos. Shalom.